Se inmersó la voz y con él tú ves y no volvió Ya sabes amiga mía que no nos vimos a noche Dime qué tal te sientas vivir con la ausencia Que justo los veranos ya hayan por septiembre Qué maldita la distancia, qué justicia en su imprudencia Deseaba que esa noche nunca termina Mas mi cuerpo se ha hecho presa de la sonuencia Dice que las aventuras son cosas de esa novia Qué malditos los refrarenes que se dicen sin conciencia No me imaginaba que doliera tanto y tanto Yo que me reía de los Don Juárez y del querer Yo que a la voz se ve mi puerta al Cali canto Ha llegado la llave que la sabe sin querer Ahora está mi mente cargadita de quebranto Pregunta al destino cuándo te volveré a ver No soy la espera que desespera y esperando No me doy mañana sin pensar en el ayer Se marchó mi amor Y con él tú ves Y no volvió Escribo la presente desde aquel rompe ola Aquel que nos brindaba aquellos atardeceres Ya cuento los segundos, los minutos y las horas Que me queda de esta vida Pa' poder volver a verte Deseaba que esa noche nunca terminara Pero en mi cuerpo se ha hecho presa de la sonuencia Y dice que las aventuras son cosas de esa novia Qué maldita las palabras que se dicen sin conciencia Si te sientes ahora manda un mensaje con el viento Yo voy a dejarme la ventana y encajar Por si acaso el mar me traje el perfume de tu cuerpo Y tengo la suerte que me pierde la almohada Nunca va una diosa alegre para el pensamiento Cuando está por medio la ilusión del verbo amar Yo no soy la espera que desespera y esperando Por favor amiga no me vayas a olvidar Se me echó el amor Y con él tu beso No volvió Y no volvió A veces escribo cartas sin remites Soy el anonimato en la curiosidad Un sello impregnado Un sello impregnado A mi no me lo quite Que tus manitas se perfumen de azar A veces me pregunto si los nervios A veces me pregunto si los nervios Si vendes guía para quien no sabe amar Si vendes guía para quien no sabe amar Si los recuerdos que te ahoga son aquí De la sorpresa que te tiene aquel guarda Te llaman de raro porque eres muy bohemio Te gusta estar solo Salito pa'l tiempo Te llaman igual Te sientes bueno Te llaman de raro porque eres muy bohemio Te gusta estar solo Salito pa'l tiempo Te llaman del barrio Te sientes bueno Y vengo de una tirpe donde los callos reales Se llevan de nacimiento Enseñarse no se sabe Siempre tuve una gente que guiaba mi destino Me dijo que si algo duele Y es que va por buen camino Señoras y señores Te llaman de raro porque eres muy bohemio Te gusta estar solo Salito pa'l tiempo Te llaman de raro porque eres muy bohemio Te llaman de raro porque eres muy bohemio Te gusta estar solo Salito pa'l tiempo Te llaman de raro porque eres muy bohemio 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 Te gusta estar solo Salito pa'l tiempo Salito pa'l tiempo Te llaman de raro porque eres muy bohemio 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 Gracias.